Los usuarios de Viva Televisión estamos frente a la sede de la OEDA, donde han llegado los movimientos sociales y van a leer un comunicado para insulsa. Vamos a escuchar. ¡Vamos a lo que vamos! 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 ¡Vuera! ¡Vuera! Aquí nos encontramos en la gran toma de Caracas, donde todos los colectivos del área metropolitana estamos convergiendo acá para decirle un no rotundo a la toma fascista, al gobierno nefasto que se implantó allá en el hermano país Honduras, trascendiendo fronteras. Aquí nos encontramos todos los colectivos hermanados con una sola voz. Voy a proceder a leer el comunicado que se generó de todos los colectivos de toda la parroquia, especialmente a los hermanos de Zucco y 23 de enero. ¡Fuerza! El movimiento popular insurgente, rebelde y revolucionario de la gran Caracas, nos unimos en solidaridad por la situación delicada y represiva que vive en estos momentos el hermano pueblo de Honduras y su líder Manuel Zelaya, cuando sectores económicos, políticos, sociales y militares han conjurado un golpe de Estado con el apoyo del Imperio Norteamericano, aún manejado en su mayoría por la administración Bush. Estamos llamados a la reflexión, aquellos que tenemos responsabilidad política, social y militar, a no vacilar en la tarea principal de organizarnos en defensa de nuestra revolución y de los pueblos hermanos. Honduras vive la represión de los gorilas militares, de la clase política terrorista y dominante, tanto de Honduras como del Imperio, pero su pueblo morazano sigue resistiendo la arremetida de los lacayos de la CIA. Nosotros nos preguntamos hasta cuándo la defensa de la revolución debe pasar por manos de unos privilegiados. Hacemos un llamado internacionalista y revolucionario, como decía el Che, a los pueblos de América, a defender a nuestros hermanos hondureños. Tengamos la voluntad y determinación política, militar, para expulsar a estos traidores que no conocen de ley ni de derechos, que su única salida es la masacre y la opresión. Y hoy nosotros desde aquí, desde el pueblo de Bolívar, alzamos la voz y las armas para defender a nuestro pueblo hermano de Honduras. Asimismo, hacemos un llamado a la burguesía fascista venezolana a no caer en viejos errores, pues nosotros sí le daríamos una respuesta radical y revolucionaria como lo que no se les dio en abril. La hora de la unión es ahora el pueblo de Honduras. No ceden ni un milímetro hasta la victoria. Hoy más de lucha, decimos, nos unidos, con milímetros militares y milicias populares. Hoy más de lucha, estamos más unidos, milímetros militares y milicias populares. Y bien, usuarios y usuarias, pueden observar que los movimientos, todos los colectivos sociales del Bloque Oeste han llegado aquí a la sede de la OEA a pronunciarse y a traer un comunicado a insulsa sobre su apoyo al pueblo de Honduras. Con esta información devolvemos el paso a los estudios.